Bueno, los placeres más grandes de la vida es comer. Es comer, pero ¿cómo debemos comer y qué cantidades de sal debemos de comer y consumir al día en nuestro cuerpo? Nuestra querida Catalina Quintera está con nosotros. Un besito. Catalina, hola Gaby, ¿cómo estás? Bienvenida al estudio. Gracias. Te extrañábamos por aquí y ahí siempre íbamos para tu casa, pero qué bueno que estés acá para hablar referente a la sal en las comidas. ¿Cómo nosotros sabemos qué alimentos contienen la sal adecuada que nosotros debemos consumir en un día? Bueno, hablamos mucho sobre la grasa, el azúcar, pero no hablamos mucho de la sal. Hay que controlar la sal. Muchos alimentos son altos en sal y el ser humano tiene que comer alrededor de 2.300 a 2.500 miligramos, que equivale como una cucharadita al día de sal. Una cucharadita al día de sal y tenemos acá ciertos ejemplos de alimentos que nosotros normalmente seleccionamos por esto del tiempo porque es más rápido, pero en ocasiones odiamos el chequear el sodio. Sí. Entonces hay que tener mucho cuidado porque hay alimentos como el atún, la compota de manzana, la mantequilla de maní, los vegetales enlatados. Pueden tener hasta 230 miligramos cuando unas zanahorias normales tienen 40. Entonces hay que tener mucho cuidado. Las sopas enlatadas tienen mucho sal, así que entre más lo puedas hacer en casa, mucho mejor. Es decir, aquellas personas que dicen voy a cenar una sopita, pero esa sopa que viene ya en cartón, que ya están previamente hecha y tiene un sodio súper alto. Allí piensa que están comiendo saludable porque es algo sano, digamos un caldito de pollo, pero resulta que estás literalmente intoxicando tu cuerpo con la sal y al mismo tiempo logrando una retención de líquido. Sí, porque tenemos que comernos una cucharadita al día y estamos comiendo casi tres o cuatro veces más porque estamos incluyendo muchas cosas procesadas. Son las cosas procesadas las que son altas en sal. Cuando no estamos cocinando en la casa, cuando estamos comprando enlatados, cajas, paquetes, todo eso es alto en sal. Entonces hay que tener mucho cuidado. Cuando comemos y salimos, ya que estamos en el mes del amor y la amistad, muchísimos, vamos a ir a los restaurantes. Pero en los restaurantes tienden a utilizar mucho la sal. Es por eso que amanecemos al otro día como un sapito inflado. ¿Qué pasa? Las personas con sobrepeso que comen mucha sal, traen mucho más fluido a la sangre y el corazón tiene que trabajar más duro para mover esa sangre y ahí es cuando la presión arterial se sube. Entonces vienen los ataques al corazón, los problemas del corazón. Las personas que no tienen sobrepeso se empiezan a hinchar de los tobillos, ojeras y la piel seca. Por eso es que hay que controlar también la sal. Esas son partes de las repercusiones, que es el consumir exceso de sal. ¿Dónde podemos encontrar más información contigo, mi querida Catalina? En Coach to Happy Health en español, en Coach to Happy Health en Instagram o en el teléfono que ven en la pantalla. Pueden contactarme para ayudarlas con nutrición, con ejercicio. Pero controlen su sal en sus casas, no echen la sal en la mesa, quítenlo de ahí. Si la receta dice una cucharadita, hagan media y después le pueden echar un poquito más. Hagan sazones con limón, con hierbas, que no sea siempre la sal lo que estén condimentando. Bueno, eso es muy importante. Así que ya saben, la sal, a reducir la sal por nuestro corazón. Recuerden que es el mes del amor y la amistad y también del cuidado de nuestro querido corazón. Catalina Quintero, te queremos muchísimo y gracias por traer esta información. A ti, Catalina. Es importante para todos nuestros queridos televidentes. Así que la sal, usted la agarra en la mesa y la lleva para otro lado, bien lejos, para que deje de comer con tanta sal. Para afuera. Para afuera. Así que continuamos con muchísimo más aquí en The Latinos.